determine la derivada de la siguiente función a través de la definición. Bueno, recordemos que la definición de la derivada se hace a través de un límite, ¿no? Para nosotros decimos lo siguiente, para nosotros f' o sea, derivada, la primera derivada de f que depende de x va a ser igual a un límite, a un límite donde h, que es la variación en la variable x, h tiende a cero y arriba colocaremos la función evaluada en x más la variación menos la función evaluada sin la variación, o sea, solo en x, y todo dividido entre la variación. Eso de aquí es la derivada en su definición. Ahora, para poder hacer esta derivada por definición necesitamos f de x, que ya lo tenemos, está allí, y necesitamos también f de x más h. Entonces, para calcular f de x más h, vamos a hacer un cambio de variable. Simplemente ponemos f de x es igual a x al cuadrado menos 5, y allí vamos a cambiar de variable. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de x vamos a poner otra variable, x más h. Entonces, donde antes aparecía el x, ahora deberá estar x más h. O sea, aquí, donde antes estaba el x, ahora deberá estar x más h. Hacemos ese cambio de variable. Y ahora solamente elevamos al cuadrado. Este es un producto notable, ¿no? Si nosotros recordamos el producto notable era el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ya está. Ya tenemos f de x, y ahora también ya tenemos f de x más h. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Eso lo vamos a reemplazar en la definición de la derivada. Entonces, tan solo reemplazamos en orden. f de x más h, ahí está. Colocamos x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 5. Menos f de x. Como tiene varios términos, lo mejor es ponerlo en paréntesis. Sería x al cuadrado menos 5. Ahora, el menos que está fuera del paréntesis, y me refiero a esta parte, menos, a esta parte de aquí. Ese menos ingresa y afecta cada término dentro. Entonces sería, menos x al cuadrado, luego menos o menos, más 5. Y allí debemos buscar términos que se puedan reducir a 0. Porque siempre, o bueno, casi siempre, en los ejercicios de derivada por definición, hay términos que se reducen a 0. Por ejemplo, menos 5 y más 5 se reducen a 0. x al cuadrado positivo con x al cuadrado negativo se reducen a 0. ¿Cuánto nos quedaría entonces? Nos quedaría 2xh más h al cuadrado. Porque todo esto también, vemos la parte de arriba, todo eso se redujo a 0. Solo nos queda esta parte, que está aquí. Ahora, dividimos entre h a cada uno de ellos. O sea, separamos la fracción. Sería 2xh entre h más h al cuadrado entre h. Y comenzamos a dividir. Entonces sería, 2xh entre h. Las h se reducen a 1 y sería 2x. Y h al cuadrado entre h es h a la 1. Bases iguales que se dividen, los exponentes se restan. Evaluamos el límite. En pocas palabras lo reemplazamos. Y sería 2x más, donde vemos h, h tendría a 0. Ponemos 0. 2x más 0, ¿cuánto es? Es 2x. Esa sería la derivada, ¿no? Y claro, si nosotros ya sabemos las derivadas por propiedades, podemos constatar o verificar rápidamente que efectivamente sí. Esa es la derivada. La derivada de esta función es 2x. Solo que en este caso lo hemos hecho por definición. Bien, espero que este ejercicio y video se haya entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.